Buenas noches, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la presentación de la asignatura Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social. En primer lugar, vamos a dar el resultado de aprendizaje de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer sistemas y procesos de gestión tras analizar los diferentes temas que abarcan la responsabilidad social de las organizaciones y su integración con ética y sus prácticas responsables y sostenibles en relación con sus diversos grupos de intereses de holders internos y externos en el contexto latinoamericano. Luego de esta presentación, les daremos el resultado de aprendizaje de cada unidad. En el caso de la unidad 1, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los conceptos fundamentales de sostenibilidad y de responsabilidad social. Como resultado de aprendizaje de la unidad 2, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir a los grupos de interés impulsores e intervinientes en las acciones de responsabilidad social. Como resultado de aprendizaje de la unidad 3, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las estrategias de gestión de responsabilidad social. Y como resultado de aprendizaje de la unidad 4, veremos que al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de proponer sistemas y procesos de gestión tras analizar las diversas actividades de responsabilidad social de diversas organizaciones mediante estudios de casos. Ahora veremos cuáles son los temas o los contenidos de cada unidad. Como contenidos de la unidad 1, están los temas desarrollo sostenible, ética, filantropía y responsabilidad social. Luego está el tema responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Y por último, responsabilidad social empresarial en América Latina. Los contenidos de la unidad 2 constan de la responsabilidad de la empresa ante los consumidores, el papel de la sociedad civil en la responsabilidad empresarial, normas internacionales y políticas públicas, responsabilidad social empresarial, grandes compradores y la cadena de valor, las instituciones del mercado financiero, los medios de comunicación y la responsabilidad como factor de competitividad de la empresa. Los contenidos de la unidad 3 están dados de la siguiente forma. Estrategias de responsabilidad social empresarial, gestión de la responsabilidad social empresarial, centrados mayormente en el cambio y diseño organizacional. Luego los indicadores para la responsabilidad social empresarial, gestión de las relaciones con las partes interesadas, gobierno corporativo, la comunicación y la responsabilidad social de la empresa. Y como contenidos de la unidad 4, veremos las prácticas responsables en pequeñas y medianas empresas, la responsabilidad empresarial en la empresa pública, el papel público del sector privado, tratados de libre comercio y responsabilidad social empresarial, estrategias empresariales en países de desarrollo, el nuevo poder de las corporaciones latinoamericanas y promoción y adopción de prácticas responsables. El sistema de evaluación de la asignatura está dada en función a las actividades y el número de semanas tiene un porcentaje de actividad, de la actividad tiene un porcentaje como evaluación. La evaluación de entrada es un requisito al inicio de la asignatura, no tiene porcentaje de actividad. El Consolida 1, que para nosotros es el Producto Académico 1, que consta de dos semanas, tiene el porcentaje de actividad de 20%. La evaluación parcial, que consta de cuatro semanas, tiene un porcentaje de evaluación de 20%. El Consolidado 2, que viene a ser el Producto Académico 3, que consta de seis semanas, tiene un porcentaje de evaluación de 20%. Y luego, la evaluación final, que está al final de las ocho semanas, tiene un porcentaje de evaluación de 40%. El alumno puede tener esta pregunta al final de la asignatura, ¿qué aprenderé en la asignatura? Y le diremos que lo que va a aprender es comprender la responsabilidad social empresarial, promover y proponer sistemas y procesos de gestión que permitan la generación de valor económico, así como la generación de valor social. Proponer iniciativas de negocios sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. Gracias. 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 Gracias.